Mayito, la misa empieza a las 12 y 25, bueno, I love you, Carlito me va a enseñar a usar el teléfono porque todo va a ensayarlo contra la pared, no sé andar en él para nada, para poderte llamar hace dos horas que estoy tratando de tocar el número ahí y fui hasta la Siberia para poder llegar ahí a tu llamada, bueno, I love you, acuérdate a las 12 y 25 en la Inmaculada Concepción, bye.